Hola, ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Yudiel Florestobal, el coyote consentido. Ahora mismo estamos haciendo este video, que es el comunicado oficial por parte de la gente después del ridículo circo allá en el distrito federal ante el secretario de gobierno, que es el segundo al mando del barco en nuestro país. ¿Por qué insisto en el circo y en lo ridículo? Bueno, pues ahí les va. Les voy a leer el comunicado y después voy a platicar un poquito acerca de eso y vamos a intercambiar puntos de vista, ¿sale? A ver, dice así, comunicado 23 de junio del dos mil dieciséis. El esfuerzo de miles de mexicanos de todos los sectores de la población en particular de los trabajadores de la educación que alzaron su voz para exigir un diálogo público y la intervención de la Comisión Nacional de Mediación con AMED rinde sus frutos al instalarse la mesa de trabajo entre el gobierno federal y la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación. Los acuerdos de nuestras asambleas nacionales fueron planteados categóricamente. A. La abrogación de la mal llamada reforma educativa. Ahorita no lo voy a discutir, eso lo voy a leer. B. Una ruta para la transformación de la educación. C. Medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma laboral administrativa. Caso especial es la representación, la represión, perdón, ejercida contra el pueblo oaxaqueño y los compañeros de la sección veintidós. En este primer acercamiento definimos establecer mesas de trabajo para discutir la agenda arriba planteada y revisar las respuestas de la Secretaría de Gobernación. El próximo lunes a las dieciocho horas en una segunda sesión. La valoración unitaria de la Comisión Nacional Única de Negociación es que a pesar de haber logrado la interlocución bilateral, situación relevante, aún no entramos en la etapa de acuerdos concretos a nuestras demandas, por lo que no modificaremos nuestro plan de acción y no cambiaremos la ruta de acumulación de fuerzas al interior de la CENTE y con nuestros hermanos de las organizaciones sociales, académicos, intelectuales y todos aquellos que estén dispuestos a luchar por la defensa de la educación pública. Agradecemos infinitamente a los que nos han acompañado en esta jornada de lucha. Eso no es una jornada de lucha, güey, es un perdón, dije que no voy a discutir eso. Al gobierno federal le exigimos honestidad y seriedad para llegar a una salida responsable en beneficio de la niñez mexicana y nuestro pueblo. Ratificamos nuestra voluntad política para llegar a las soluciones en mesas de trabajo y rechazamos rotundamente el uso de la fuerza que sólo provoca encono y daña el tejido social. Nuestro compromiso sigue siendo la defensa de la educación pública porque es un derecho de la niñez y juventud mexicanas. Convocamos a todo el pueblo de México a dar seguimiento al desarrollo y resultados de estas mesas de trabajo. Nos comprometemos con los padres de familia, nuestros alumnos, nuestro pueblo, a defender con perseverancia la confianza que han depositado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Unidos y organizados, venceremos. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, después de leer pues todo este choro, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Me dice Elda que no es oficial. Me acaba de llegar en este momento en uno de los chats oficiales de la CENTE, Elda. Te lo puedo poner aquí para que ustedes vean que sí me acabo. Entonces, o sea, qué pinche falta de seriedad en los, en los supuestos chats que sí tenemos, que son oficiales, en donde sí está llegando la información que es. Se los voy a poner. Asamblea Estatal de Organizaciones. ¿Vale? Ok. Miren, no voy a poner el nombre de la persona, pero ahí está. Asamblea Estatal de Organizaciones. Comunicado 23 de junio, bla, 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 bla. ¿Sale? Esta es la Asamblea Estatal de Organizaciones. Y esto es oficial, ¿eh? O sea, te estoy hablando de que este es un chat oficial. Bueno. Entonces, vamos por puntos. Primero que nada, yo refrendo mi confianza en la lucha de cada uno y de cada una de las maestras que están, escuchen bien, en ese campamento y esos hombres y mujeres que se rompen la madre con nuestros hijos. todos los días. Yo refrendo mi lucha por el derecho laboral que los asiste. Yo refrendo mi confianza y mi fe en cada uno de esos hombres y mujeres que en este momento están instalados ahí y en las bases de el magisterio. Yo refrendo mi confianza en cada uno de esos maestros. Refrendo mi confianza en las bases magisteriales. Pero vuelvo a repetirles, y se los dije desde un principio, desde el momento en el que gobierno hace varios días realizó la invitación para que hubiera, para que se sentaran. Oigan bien lo que les digo, para que se sentaran a dialogar, dice aquí Beto, 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 que no sé ni cómo se apellide. No que dices que no, nada más son maestros, es el pueblo. Sí, por eso yo estoy, pero a ver, yo estoy hablando ahorita de la lucha específica de los maestros, ¿sale? Estamos hablando del tema magisterial. Beto, por favor, no te, no te, no te pongas en otro lado, danme chance tantito, ¿sale? Y ahorita terminando el tema, ya vamos a entrar de lleno si quieren en la discusión. Pero raza, dice, cuando pongas tu campamento, mucha gente entenderá que no solo es una lucha magisterial, sino del pueblo, porque esto nos afecta a todos. Por supuesto, yo no necesito estar todos los días bloqueando carreteras cuando yo soy el que también estoy siendo bloqueado. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, yo creo importante raza, que sí creemos en la lucha de cada uno de esos maestros, y sí creemos en el derecho de cada uno de esos maestros. En lo que yo no creo, y vuelvo a repetirlo, y lo digo y lo sostengo, y no me cansaré de decirlo, es en el circo mediático que están haciendo en este momento, tanto el gobierno, como las cabezas de la gente, que no deberían de prestarse este tipo de estupideces, y se los dije desde un principio, no estoy de acuerdo con el diálogo. Muchos de la base, la mayoría de los maestros, no están de acuerdo con esta payasada. Y se los vamos a demostrar, ¿sale? Porque, ¿qué es lo que yo como ciudadano exijo? Y como parte de este movimiento, que ya no es magisterial, ya no hablemos solamente de los derechos de los maestros, sino de todo el movimiento que estamos haciendo, del hecho de venir y hablar en los medios de comunicación abiertos, el hecho de venir y utilizar mi propio espacio, porque si se dan cuenta, el espacio en el que ustedes están viendo este video se llama Yudiel Flores Tobar, el coyote consentido. Yo estoy ocupando mi propio espacio, el espacio de mi proyección, en donde yo considero y creo las cosas, para venir a compartirlo también. Yo soy parte de esa lucha. Yo he venido hablando y defendiendo muchísimas cosas en la causa, en una causa que me parece justa, pero cuando algo no me parece justo, lo mando a chingar a su madre. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender una cosa, y yo qué es lo que exijo, yo como parte de este movimiento, pero no sólo como parte interna, sino también como parte externa, como mexicano afectado, como un padre que ha dejado que sus hijos no vayan a la escuela y está bien, y que ha apoyado esta causa. Mis hijos no han dejado de ir a la escuela para que vengan a sentarse estos payasos hablar con el gobierno. ¿Sale? Mis hijos no han dejado de ir a la escuela sólo porque se le ocurre a un movimiento magisterial venir a hacer un desmadre para después venir a sentarse con algo que no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo exijo? Y si estás de acuerdo, exígelo también, compártelo, pero hagamos fuerza, raza. Que esta madre no se convierta ya nada más en la lucha magisterial que pretenden hacer ahora este grupito de 20, 40 cabrones. ¿Sale? Primero, que si va a haber un diálogo, sea un diálogo público y en vivo. Primero. Segunda, no estamos buscando la abrogación ya de la reforma más llamada educativa, sino una recomposición de la misma, en donde sí participa la gente del magisterio. Esos maestros que son expertos y se rompen la madre con nuestros hijos cinco, seis horas al día. De eso es de lo que estoy hablando. Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó en el 2013, ochenta y tantos días sin clases y después regresan mis hijos, sale, y en las escuelas, los maestros lameculos de esas escuelas permitieron que los niños los disfrazaran de putos duendes. Todos los uniformes verdes en el estado de Chiapas, señores, nuestros hijos no son instrumento de publicidad de un puto gobierno de mierda. Y no podemos permitir que lo vuelvan a hacer. Aquí viene una cuestión importante. Si los líderes están desobedeciendo lo que las bases quieren, que los manden a chingar a su madre. No hay más. Entonces, primera, diálogo público y en vivo. Segunda, no se busca la abrogación de la reforma más llamada educativa, sino la recomposición de la misma, en donde haya participación de toda la gente que realmente tenga conocimiento en esto, especialmente los maestros, tanto el maestro de la sierra como el maestro que se encuentra en el aula de la ciudad con la computadora. Esos son los que realmente nos interesan, porque son los que están viviendo la educación diariamente con nuestros hijos. Y tercera, acuérdense, acuérdense bien que es fuera a los federales del estado de Chiapas. Si esto no está en la mesa de negociación, no sé qué puta madre están haciendo en esa pinche mesa de negociación. Si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, raza, de verdad, o sea, quítale palabras, es más, no pongas, no lo compartas, ve lo que estoy diciendo, analízalo y haz un propio video, coño, no me importa ser un pinche protagonista, como muchos pendejos dicen. Reaccionemos, banda. Los maestros valen la pena, ¿sale? Pero no vamos a permitir que un grupito, por muy cúpula que sea, por muy voceros que se sientan, vengan a cagarse encima de todo lo que se está haciendo. Estamos logrando, y hoy vuelvo a hacer lo mismo, invito a toda la gente en México, ya se unió Quintana Roo, ya se unió Chihuahua, ya se unió Baja California Norte, Carlos CR, chinga tu madre, ya se unieron un montón de raza. Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México. Raza. Yo creo que lo importante es seguir invitando a que la gente se siga levantando, porque recuerden que lo que estamos buscando realmente era una mecha, y la mecha hoy se llama Magisterio, pero la bomba se llama México. La chispa que prendió la mecha, ¿sí? Fue la reforma educativa, pero no es lo único que nos está partiendo la madre. Tres condiciones, tres condiciones, para que pueda haber este diálogo. Primero, que el diálogo sea público y en vivo. Dos, no estamos pidiendo la abrogación de la reforma, porque sí queremos una reforma, pero una reforma concluyente, incluyente, en donde todos podamos, donde todos podamos converger y sea beneficio de nuestra educación. Y tres, fuera los federales, no solamente del estado de Chiapas, sino también de Oaxaca. Así que ya saben, todo el apoyo a las bases magisteriales, y hoy les invito a que se reúnan, y que les exijan a esos que los representan, a que no estén haciendo payasadas y pendejadas. Muchísimas gracias. Y sí, el Magisterio es, no era, es la punta del iceberg. El Magisterio es la mecha que prendió la bomba, que se llama México. Estamos buscando un puto pretexto, raza, para levantarnos, y lo estamos demostrando, eh. Todos están en apoyo al Magisterio, la chingada, no es cierto, estamos hartos, estamos hasta la madre. Y siempre les invito, mexicanos, no es el apoyo al Magisterio, es el apoyo a cada uno de nosotros, al futuro de tus hijos. Muchísimas gracias, raza.